hola cómo están bueno pues bienvenidos a un vídeo más en este vídeo les voy a traer la receta de la pasta flexible de este año como la voy haciendo y la voy a tratar a hacer sin cortes a menos de que haya algo que necesite ir voy a cortar pero les voy a grabar todo el procedimiento entonces yo aquí ya tengo una taza de fécula de maíz cabe mencionar que la receta de la porcelana fría y de la pasta flexible yo las hago igual sé que mi pegamento me dice que no es necesario ponerle más ingredientes sin embargo yo se los pongo y me queda muy bien entonces vamos a ver voy a utilizar yo el pegamento que ya tengo aquí una taza medidora la tengo medida es el pegamento de alfa manualidades así está su página en el facebook es un pegamento flexible pero yo compro por cubeta entonces voy vaciando como que en unos botes y ahí voy teniendo vamos a ocupar también glicerina natural aceite de bebé y voy a para conservar voy a utilizar el benzoato de sodio que viene en polvo y lo puedes conseguir en las tiendas de materias primas para pastelería también para darle un poco de color y aparte darle más que viene siendo el óxido de zinc aquí por aquí lo dice entonces si tú lo puedes conseguir el óxido de zinc lo hay en polvo y lo hay en otras presentaciones que básicamente es la pomada para las rozaduras de los bebés entonces yo tengo ya aquí mi fécula de maíz que más le voy a poner acordémonos que es una taza de fécula le voy a poner una cucharada una cuchara más bien de 5 mililitros de benzoato yo el benzoato también lo tengo lo compro por kilos y lo tengo así la fécula también la compro por kilos o por costal igualmente donde venden material para o materias primas para pastelería vamos a agregar la taza de pegamento como ven lo estoy dividiendo un poquito es pegamento flexible el que estoy ahorita utilizando pegamento flexible de la marca de alfa así los cuentan encuentran en él en el facebook ahora vamos a agregar ahí mismo 5 mililitros de glicerina natural también voy a agregar 5 mililitros de aceite de bebé más bien aceite para bebé o aceite mineral de el óxido de zinc puedes aplicarle un poco menos yo estoy viendo que es muy buena cantidad 2.5 mililitros anteriormente le ponía uno que se llama dióxido de titanio que también lo puedo utilizar nada más que se me terminó y este también lo utilizo así es que yo voy a poner nada más 2.5 mililitros del óxido de zinc porque el otro es más líquido entonces con eso está muy bien porque ya le habíamos puesto también de conservador el benzoato ahora sí vamos a revolver los líquidos de este lado voy a traer un poquito de acá y vamos a empezar a revolver todo esto que quede muy muy bien no queremos que queden grumos porque eso es lo que hace la calidad de la pasta si quedan grumos este se ve en la pasta ya cuando la terminas se ve medio rara y te puede salir un grumo y se hace feo yo aquí tengo mi parrilla pero la tengo desconectada mientras hago este procedimiento vean como poco a poco se va disolviendo de principio parece que es mucha fécula pero no hay quienes utilizan menos fécula para hacerla más flexible la verdad es que a mí me gusta así que utilizamos para para cocinarla bueno un sartén que tenga teflón porque va a ser mucho más fácil para ti poder la cocinar a que se te vaya a estar pegando toda una palita de madera para que no se te tu sartén no se te vaya a rayar y ayuda a la pasta a su consistencia y no se pega tanto como una de metal esta es vamos a recapitular los ingredientes que estoy utilizando una taza de fécula de maíz o maicena una taza de pegamento flexible puede ser el pegamento a tu elección inclusive que no sea flexible para hacer porcelana fría 5 mililitros de aceite de bebé o para bebé que sea aceite mineral 5 mililitros de glicerina natural esto nos ayuda mucho a la humectación de la pasta o de la porcelana vamos a utilizar también una cucharadita vamos a utilizar también una cucharadita de 5 mililitros de benzoato de sodio como conservador y una cucharadita de 2.5 mililitros de óxido de zinc para dos dos propósitos más conservador y más blancura en otro caso también podría ser en vez del óxido de zinc el dióxido de titanio puede ser en polvo puede ser en pasta puede ser también líquido y la misma cantidad que le pongas de óxido de zinc la puedes poner de dióxido de titanio y esto es para que haga tu pasta mucho más blanca ya que está súper revuelta si ven no he hecho este más que estarle meneando meneando y meneando se puede también como colar la maicena pero lo he hecho y no es gran diferencia entonces para que nos complicamos un poquito más verdad entonces ya que está así voy a prender mi parrilla para empezar a cocinar no está muy alta le puse en el número 2 me parece que tiene 4 entonces es como si fuera media la temperatura ¿por qué te digo así? porque es más fácil ir controlando a que si le pones más alta ya conforme pase el tiempo tú vas a poder hacerlo más fácil te vas adecuando a tu forma de trabajar y los cortes que hago por ejemplo ahí mi perrita que ladra y cosas así es cuando hago cortes no porque quiera modificar receta ni nada no es porque o mi perrita ladra o pasa la basura van y tocan vienen y tocan aquí con el vecino no pasa X entonces por eso tengo que cortar y obviamente el cocimiento de la pasta pues ya no se puede detener una vez que empiezas a cocinarla hay que seguirle porque si no se te puede hacer dura o lo que sea escuchan ahí todos los ladridos los niños pasando mi perrita ladrando no pasa no 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 ¡Suscríbete! Empieza a salir como humito y de abajo se empieza como a ver dónde se está cocinando Empiezan a hacerse como grumos la pasta pero normal ¡Suscríbete al canal! ¿Ven cómo el sartén se empieza ahí de repente a limpiar? Eso es buena señal ¡Suscríbete al canal! Se empieza a hacer como un requesón Esos sonidos que escuchan por ahí es de la De la parrilla donde hago presión yo porque empieza a dificultarse el poder estar moviendo la pasta Se empieza a ver como que a despegar ahí Entonces con la misma bolita de pasta que vas haciendo vas despegando la de más Yo aquí a este punto ya le voy a apagar a mi sartén Porque si no ya vimos que ya se despega como una bolita Si seguimos cocinando se va a hacer dura Y ya no vas a poder hacer nada Bueno, vas a complicártela mucho más Entonces Voy a cambiar de escenario Ya que está así Ahora me voy a traer un foamy Que es con el que yo En el que yo Me ayudo Para hacer el amasado Más bien Entonces me voy a traer el foamy Denme chancecita Ahora si me traje mi foamy Y Voy a tratar de despegar Todo, todo, todo Ya quedo ahí Casi limpio mi sartén Voy a dejar por acá por un lado Ahí ven mi sartén Ahí puse una lata Y para poderlo poner porque está caliente Ahora con el mismo foamy Limpio mi cuchara Lo más que pueda Y vamos a amasar Yo no toco la pasta Sino que con el mismo foamy Amaso Porque está muy caliente Entonces ahí veo un pelillo colado No era pelo, era un hilo Porque era bien rojo Y ahorita no traigo cabello rojo Entonces vamos a hacer El amasado Y así es como la hago Con una tortilla Y luego como que la volteo Y seguimos haciendo Tortilla Y aquí también Ya es como que A tu elección El Que tan dura O aguadita Quieres que quede Si la cosa es más Queda más durita Si la cosa es menos Queda más aguadita Pero hay un Una delgada línea Donde se te puede Hacer muy dura Y después Para recuperarla Está difícil Bueno Si se puede Pero pues no hay necesidad O Te queda muy aguadita Y parece Chicle Y no puedes hacer Muchas figuras Como ves Ya está quedando Muy padre La consistencia Y ya está súper caliente Yo meto la mano Y de como quiera Me queda Bien caliente Un amasado suficiente Es lo que hace La diferencia Entre una pasta Que te quede Ahí toda Como Demasiado Gurmosa A una pasta Ves como Está quedando Esto ha estado Sin cortes Esta amasada Ha estado Sin cortes Para que vean Hasta mi sartén Ahí en el piso Y todo Ok Yo pienso Que ya es Suficiente Amasado Con mi porcelana Que hago El mismo procedimiento Con mi Esta es mi pasta Perdón Que hago El mismo procedimiento Con mi porcelana Aún está caliente Está caliente Obviamente Pero Tú puedes ver Aquí El terminado Que aún Está caliente Va a tomar Más Más Consistencia La prueba Del pico Que les digo No tanto La prueba De que te tenga Que salir así Pero sabemos Que si Si el pico Tú lo haces así Y se hace así Está muy flojita Entonces ahí A mi Ya me gusta Bastante Y así es Como Terminamos Y tenemos Lista Nuestra Pasta Flexible Receta 2023 Esta fue hecha Con oxido De zinc Y me gustó Mucho Como quedó Y espero Que a ustedes También les haya gustado Y servido Esta receta Ojalá Y me puedan ayudar A compartir Darle like Suscribirte Y comentar Y pues Nos vemos En el próximo video Hasta la próxima Bye Bye